...y yo no sabía lo que era la cocaína, la marihuana, todo, pero nunca había probado y lamentablemente me quedé ese día ¿Probaste? Sí, pero no pude parar, estuve una semana yendo de la casa del pibe a lo de mi mamá y a mi papá a decirle, me quedo en la casa de fulanito, estoy ahí, me quedo en la casa de fulanito ¿Tú estás escuchando, mamá, tu padre? No, porque yo nunca había dado síntomas de eso Yo sabía, lo único que salía era jugar a la pelota, mi vida era el fútbol ¿Poco va a pasar el fútbol? Sí, en el club deportivo tibes Sí, sí Después, con el Ana Suso, con el Dígue El otro día hablamos en la radio